Un total de 38 sindicalistas y educadores han sido asesinados en Colombia durante el 2010, así lo denunció la Central Unitaria de Trabajadores, que instó al presidente Juan Manuel Santos a cumplir sus promesas de proteger a los trabajadores. En los tres meses que lleva el gobierno de Juan Manuel Santos, cuatro líderes sindicales fueron asesinados y uno desaparecido. Tres de ellos, en las últimas dos semanas, señala el informe de la CUT. Luis Alberto Banegas, director del Departamento de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores, dijo que hasta ahora el presidente ha hecho muchas promesas, pero siguen asesinando sindicalistas. Ante un juzgado especializado administrativo de Mocoa, Putumayo, más de 100.000 personas afectadas por la pirámide DMG presentaron sus demandas a través de abogados, quienes bajo la tesis de que el Estado fue negligente por no actuar en forma oportuna, permitió que por espacio de cinco años la comercializadora DMG captara dinero en forma ilegal. Así lo señaló uno de los abogados demandantes, Fernando Muñoz Zapata, quien indicó que él recibió poder de 55.000 personas. Muñoz Zapata aseguró que la demanda va por muy buen camino y que muy seguramente el juez fallará a favor de los demandantes ya que las acciones están bien sustentadas.